Hola a todos y bienvenidos en Football Service para un nuevo episodio de mi serie sobre el Mundial 2022 ya que hoy voy a hablar por fin de Argentina, un equipo que realmente no tiene nada que ver con el de 2018 ya que la plantilla y el once titular son ahora mucho mejores. Pero si Argentina es un serio candidato al título es sobre todo porque Scaloni ha creado un contexto que le hace sacar por fin el máximo partido a Messi, así que ese será el ángulo principal de este vídeo. En primer lugar vamos a analizar las fases de Argentina sin balón en las que obviamente Messi no está muy activo. Sin embargo la albiceleste no se debilita en general por ello y aquel delantero centro, en este caso Lautaro Martínez, lo compensa presionando incluso a los laterales contrarios, mientras el jugador del PSG se mantiene arriba en el centro donde se convierte en una auténtica amenaza en caso de recuperación como ahora veremos. El primer, bueno, al encontrar a Messi muy arriba en el centro, los argentinos se aseguran de tener tiempo suficiente para construir su bloque de equipo alrededor de Messi porque este es capaz de guardar el balón mientras espera compañeros como aquí, donde muchos otros delanteros se habrían apresurado y luego dar el balón a Lautaro mientras que Messi utilizara la famosa pausa. A ver que Di Lorenzo viene hacia él, Bonucci seguramente se prepara para salir sobre Lautaro, por lo que Messi hará esa pausa para esperar a que llegue Di Lorenzo y aprovechar su impulso para ir en la otra dirección y así rodearlo. Pues así Di María y De Paul también tendrán tiempo de llegar al área. Pero si el equipo contrario consigue salir de esta buena presión argentina y llegar más arriba, Messi no es menos peligroso porque en caso de recuperación puede volver a conservar el balón a espera de que lleguen sus compañeros para iniciar esta vez verdaderos contraataques que a veces puede lanzar él mismo sorprendiendo al portador del balón desde atrás como aquí con Rodriñeño. Aquí vemos que los otros tres delanteros argentinos se adelantan inmediatamente al igual que centrocampista y no es Lo Celso que ese día jugaba de extremo izquierdo sino Rodrigo de Paul, cuya capacidad de repetir esfuerzos es realmente esencial para este equipo ya que así puede compensar la de Messi al ocupar zonas adyacentes. Y luego con la pelota argentina tiene la posibilidad de jugar en largo gracias a Lautaro Martínez, excelente en este registro y por lo tanto preferido al muy buen Julián Larraña Álvarez y gracias al buen juego de pies de los defensores también, especialmente Romero o al del portero del arquero Martínez. Todos estos son patrones que Argentina utiliza regularmente, o sea, circuitos de paseo. A partir de ahí se puede apreciar la química de la albiceleste ya que la carrera de Di María va a permitir a Messi retroceder en el centro y de Paul, como es habitual, o sea, lo compensará subiendo. Pero Argentina también es capaz de realizar salidas más cortas creando una superioridad numérica en el primer tercio del campo, como aquí donde Emiliano Martínez nos demostró una vez más que mucho más que un portero de un arquero solo de penales. Sejón disfruta el toco y me voy de Exegiel Palacios, un centro campista que me gusta mucho aunque se lesione con demasiada frecuencia. La razón por la que elegí esta secuencia es para mostrar lo que va a suceder a continuación porque además de que Palacios compensara el hecho de que Di María estaba por casualidad en el lado izquierdo del campo, el lateral derecho, Nahuel Molina, también subirá y no de cualquier manera. Al ver que Bastoni se dirige hacia Messi va a correr hacia el defensa italiano y le va a hacer bajar a su área permitiendo a Messi llegar a su zona favorita, la famosa zona 14 de Guardiola. O sea, ahí puede subir hasta el área. Dicho esto, esa falda de un extremo derecho en el juego se planifica a veces ya que Scaloni alinea de vez en cuando solo a tres delanteros con Messi más descentrado como aquí donde aparece en el spotlight de Rodrigo de Pau el jugador destacado. De hecho, este último permitirá a Messi recibir el valor más abajo a través del hueco amarillo que va a crecer a medida de que de Pau se va atrayendo a Caicedo con él. Tocará luego apreciar como Messi da la impresión de no estar preocupado por el juego caminando y mirando hacia adelante para así no despertar la atención de su rival directo. Y aquí, aquí le viene. Y ahora vais a poder apreciar como Messi escondió su pasea de Pau. Su postura y la orientación de su cabeza sugieren en efecto que va a pasar el balón al lado izquierdo por lo que Caicedo se inclina un poco hacia ese lado lo que justamente permite el pasea de Pau y que Messi pueda otra vez acceder a ese pico del área. Ahí se viene. Y son a 14 y pues acaba en un gol, ¿no? Cuando ante un bloque bajo a Messi le gusta tomar el control de juego bajando un poco en la cancha por lo que cuando no hay un extremo de derecho es en la tierra derecho el que tiene que aportar esa amplitud. Sin embargo, aquí como Uruguay tenía una línea de 5 defensas su lateral izquierdo podría haber eso por lo que es importante hacer carreras profundas para hacer que los defensores de la oposición se cierren por dentro. Lo va a hacer Rodrigo de Pau aquí después de un magnífico toque en espacios reducidos. Miren. Y al ir directamente hacia adelante tras su pase el jugador en el Atlético de Madrid obliga a la defensa uruguayo a entrar en el centro o sea, en la tierra de izquierdo uruguayo liberando a Molina para que lo encuentre Messi más adelante. Así que esto es algo que también se puede ver con bastante frecuencia con Argentina. Y aquí aparece Molina que está libre. Entonces esto es la escaloneta como la llamamos un equipo muy versátil capaz de presionar alto así como de ser peligroso a la contra o en el juego corto y largo pero también es un contexto que corresponde muy bien a Messi como hemos visto y si Messi tiene la oportunidad de brillar al máximo es mejor considerarlos como un cador del mundial. Por lo demás eso es todo para mí ya no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte contenidos similares y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darme un like decírmelo en sus comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría muchísimo seguro más de lo que crees. Chao, chao. 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 Gracias.